Así como los seres humanos contamos con una rutina diaria de higiene bucal y vamos al odontólogo periódicamente, los perros también deben contar con ciertos cuidados que aseguren su salud bucal. En este espacio de salud en casa, de salud veterinaria, vamos a hablar sobre la importancia del destartraje dental en mascotas. En Doctor en Casa estamos ya junto a Yandy Capellán, ella es médico veterinario. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros. Gracias a ustedes por una nueva invitación. Yandy, vamos a hablar de la salud oral de nuestras mascotas, obviamente perros y gatos. Y hay conceptos que son súper importantes en cuanto a cada cuánto. Nosotros tenemos que controlarlos con el veterinario, que se vea esta parte de la salud oral. El tema de la higiene de sus dientes, tema súper importante, el destartraje. ¿Cómo podemos orientar esto desde lo más básico hasta las recomendaciones que tú nos des que tienen que ser hechas por un médico veterinario? Bueno, primero voy a partir explicando lo que es un destartraje. Es un procedimiento del área odontológica que se realiza bajo anestesia general, en donde se saca todo el sarro, se hace una limpieza profunda de los dientes de un perro o de un gato, con un aparato odontológico que se llama ultrasonido, que es el mismo que utilizan en la odontología humana con nosotros. Es un procedimiento bajo anestesia general, que debe ser realizado en pabellón, bajo las condiciones necesarias. Es un procedimiento simple, pero que al ser en la cavidad oral de los animales debe ser bajo anestesia general. No es porque provoque dolor, más allá de una leve molestia, igual que nosotros, pero por la seguridad de los profesionales, de los médicos, y también por hacerlo un poco más amigable para el paciente, obviamente debe ser bajo anestesia general. Ahí estamos un poquito cojitos en la salud oral. El área odontológica está en desarrollo. Ya lleva varios años tomando cada vez más fuerza. Hay muy buenos profesionales en Chile. Nosotros en BIEBET nos dedicamos principalmente a prevenir la enfermedad periodontal mediante una limpieza o una profilaxis temprana, ¿cierto?, para evitar la consecuencia. Sin embargo, haciendo un mea culpa también del área general, no hay mucho, no hay énfasis en revisar o hacer un chequeo como debiese ser de la cavidad oral de las mascotas. Hablo, por ejemplo, una consulta general o el control anual o cuando van a las vacunas, sea cual sea el motivo de consulta, la cavidad oral debe ser siempre evaluada. Los tutores también tienen la responsabilidad, ¿cierto?, de evaluar la cavidad oral de sus mascotas, levantar el labio, mirarle los dientes, ver qué tanto sarro tiene, si hay una masita que antes no estaba o si el perro deja de comer o si se lame constantemente. Hay varios indicadores que no necesariamente lo tiene que ver un médico, sino que los mismos tutores pueden guiarse para alertarse, ¿cierto?, y ver que algo puede estar pasando. Hacer un seguimiento. Yandy, varias preguntas, pero si no se hace esto, el destartraje, si no nos preocupamos de la salud oral, entendemos que no solamente afecta el hocico, ¿no?, sino que también podría traer consecuencias en otros sistemas del organismo de un gato o de un parrito. Sí, bueno, las principales consecuencias de una enfermedad periodontal no tratada a tiempo es, primero, la pérdida de piezas dentales, que es un baño irreversible. Como te mencionaba, estamos en desarrollo todavía de la odontología. Yo, nosotros no hacemos implantes, sé que se hacen, pero ya estamos hablando de rehabilitación oral, eso es otro tema, pero principalmente es la pérdida de piezas dentales, resección o retracción de la encía, que también es irreversible cuando queda expuesta el cuello o la raíz del diente, fístulas o bronasales, que es un hoyito de comunicación entre el paladar y la nariz. Entonces, vemos que el perro tiene una descarga constantemente de la nariz y lo atribuyen a enfermedades respiratorias, que no tiene nada que ver y que resulta que es la causa, un tema odontológico. Fístulas maxilares, que por debajo, acá en la cuenca, por debajo del ojo, se hace un hoyito, entonces empieza a supular por ahí y consecuencias, como mencionabas tú, más sistémicas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades del área de la cardiología se han descrito, perdón, harto en los últimos años. Sí, así como también pasa en los seres humanos, digamos que también los humanos tenemos los mismos problemas. Tú hablabas de esta estrategia, ¿esto lo debiésemos hacer una vez al año? ¿Cómo es la recomendación para realizar este procedimiento? Mira, yo no hablo mucho de una periodicidad porque decir cada 3, 4 meses, cada 6 meses o un año es como ir estandarizando. Yo indico tratamiento cuando el paciente tiene sarro. Ese es el único indicador que a mí me hace decidir si el paciente necesita o no. Hablar de 6 meses, de un año, no es posible porque hay factores que inciden en la acumulación de sarro, como por ejemplo el tipo de alimentación, la raza, el tamaño del perro, la acidificación de la saliva. Entonces, un perrito, un yorki, que son súper mimados esos perros, que los llenan de premios, que les dan comida húmeda, que les dan comidita de la casa. Esos perros, créeme, que acumulan sarro, pero exageradamente, en comparación con un pastor alemán, por ejemplo. La conformación del hocico, imagínate tener 42 dientes en un hociquito así, en una boca de este tamaño, que están todos los dientes apretados, pero ocurre lo mismo en odontología humana. Las personas que tienen los dientes más juntos acumulan más sarro que las personas que tienen el espacio entre los dientes. Obvio, bueno. Es más fácil que se acumulen las bacterias, la comida, y eso se vaya solidificando y vaya formando la placa de sarro. Mientras que un pastor alemán tiene un hocico más largo, ¿cierto? La salud oral de un perro grande con el hocico largo es mejor que en un perro de razas pequeñas. De hecho, la enfermedad periodontal se describe mayormente en las razas pequeñas. Más del 85% de los perros tienen enfermedad periodontal no diagnosticada. Entonces, es súper importante. La boca es el inicio de todo el sistema. Exactamente. Y por dónde se alimentan, si no se alimenta bien, si no toma agua, todo empieza a fallar. Sin embargo, te lo juro que yo creo que del 100% de los perros que llegan a nosotros, el 85% debió haber tenido un destataje hace 3, 4 años atrás. Entonces, hay una ignorancia de parte de los dueños que tienen la obligación de informarse y también hay una responsabilidad de los médicos también de no hacer una evaluación como corresponde la cavidad oral. Yandy, tú hablabas de este tema de estar atento y preocuparnos, ¿no es cierto?, de la salud y cómo está la cavidad oral de nuestras mascotas. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de higiene que debemos tener? ¿Cómo podemos mantener bien, no es cierto? Claro, porque tú dices vamos a hacer un destat traje, está bien, queda limpiecito, pero ¿cómo mantenemos eso? ¿O cómo hoy día nos preocupamos de la salud oral de nuestras mascotas? Mira, primero, si adoptamos un cachorro, lo ideal es acostumbrarlo desde pequeñito al cepillado dental. No es lo mismo acostumbrarlo, ¿cierto?, de pequeño, en donde se familiariza con el cepillo, a un perro de 10 años de un día para otro meterle un cepillo a la boca es imposible. Entonces, eso es fundamental, acostumbrar al perrito al cepillado dental. El cepillado va a ser lo más indicado, va a ser siempre lo mejor, el arrastre, ¿cierto?, de la comida, de los restos de comida va a ayudar y a retardar en el fondo la formación de sarro. Hay productos para el higiene dental. Yo la verdad que los he probado, yo no, lo he recomendado a mis pacientes un montón y la verdad que no he visto buenos resultados. Yo creo que ahí hay un más, un tema de comercio que en el fondo que la función que puedan prestar. Yo la verdad he probado un montón, hemos recomendado todos los que hay aguas, unos para masticar, unos polvitos que se ponen en la comida y la verdad que no funcionan mucho. sí ayudan a retardar o, sí, a retardar la formación del sarro, más no a quitarlo. Cuando el sarro se ha formado, la única manera de quitarlo es con el ultrasonido. Tienes que pensar que el sarro es como un cemento, termina siendo un cemento. Guilísimo, pegado, sí. Claro, se forma una, es como, yo siempre hago un simil con el cementito, cuando las paredes empiezan a descascarar y es algo muy similar, una piedrita, entonces, obviamente que no va a venir un agüita o un polvito o lo que fuera, cierto, a quebrar esto, esto se debe hacer con ultrasonido. Entonces, los cuidados, primero, el cepillado, ojalá que sea en las razas pequeñas a diario, en las razas medianas, un cocker, por ejemplo, un beagle, día por medio, las razas grandes se puede ya cada dos, dos días a la semana, tres días a la semana. Las razas pequeñas deben tener el cepillado a diario, ojalá. Y, obviamente, evitar darle tanta golosina. Hoy en día, tú ves en las tiendas de mascotas llenos de golosinas, snack, alimento húmedo, que en el fondo no lo necesitan. Los tutores ocupan demasiado el premio, el premio, el premio, y eso termina favoreciendo la acumulación de sarro. Correcto, correcto. Interesante, Yandi, llamar a los televidentes, las personas que están viendo el programa, a preocuparnos de esto, ¿no es cierto?, de la higiene oral de nuestras mascotas en forma activa y consultar directamente al veterinario, ¿no?, llevarlo a control para que le haga una revisión exhaustiva de la cadávera oral y indicar, como tú bien decías, el destastraje, si es que es necesario, si es que hay presencia de sarro. claro, de pronto dicen, ah, no tiene tanto, no tiene tanto, esperemos un poco más, para cuando esperaron, el tiempo que pasó, ya el sarro se acumula desde, en el surco gingival, que se llama, que es el espacio donde nosotros nos ponemos la seda dental, ese es un espacio entre la encía y el cuello del diente, entonces, para cuando esperaron o dejaron pasar los cinco o seis meses, para que valga la pena, yo he escuchado, para que valga la pena el destastraje, ya hay daño que es irreversible, entonces, sí o sí, los tutores deben hacer una evaluación, abrirle la boca al perro, al gato, levantarle el labio, ver que la encía esté saludable, que no esté inflamada, que no esté enrojecida, que el perro no le cueste comer, el pellet es muy fácil de ingerir, entonces, no debiese haber una sobremasticación, o cuando cierran el ojo, o se pasan la pata por la boca, esos son indicadores que hay alguna molestia o algún dolor. Correcto. Muchísimas gracias, Yandy, por tu tiempo, gracias por participar con nosotros en Doctor en Casa, ayudarnos a informar y educar a todas las personas que siguen el programa en temas tan interesantes como este, que tengas una excelente jornada. Gracias a ustedes también, gracias a ustedes, qué bueno que le estén dando el espacio para que las personas tengan más información de las mascotas, hoy en día que hay tantas mascotas. Así es, gracias Yandy, que estén bien. Gracias a ti también, que estén bien. Una mala higiene dental puede causar graves problemas de salud en las mascotas. Gracias al destartraje dental, se puede evitar que sufran enfermedades bucodentales y otras complicaciones, presta atención, porque se pueden presentar complicaciones en el hígado de su mascota, riñón, corazón o problemas gastrointestinales. Por ello, recomendamos siempre realizar limpieza periódica de los dientes de su perro y además un destartraje anual para eliminar el sarro que se va acumulando en los dientes. Para más consejos de salud y calidad de vida, les recomendamos seguir nuestras redes sociales. Doctor en Casa, pausa, ya estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!